¡Como dice! Gracias a ti, yo les amo mucho. Con este ya me voy a despedir porque me tengo que ir, pero esta canción es más dedicada a todas esas mujeres que si sus maridos no las quieren, están aquí. ¡Como dice! Vamos a beber, para la noche, para que te olviden, baby. Y sube una pato bañando contigo, y para que vea que yo estoy contigo, si tu marido no te quiere. ¡Como dice! 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 ¡Como dice!